El equipo de agua activó 44 pozos y pequeños actos de todo el estado. Tengo la cátedra de Conexión y hay un saludo que sabe, que estamos hablando, que ya en el municipio de Sosa hemos recatado pozos de agua para que en el municipio de Sosa pueda tener agua, igual que en todo el estado de Lima. Aquí, en cada uno de los municipios, se ha recatado pozos de agua y, por supuesto, el municipio de Marina, donde tiene que haber recogrado, para los paisanos. Se ha realizado más de 100 inspecciones en diferentes actores de todo el estado. Yo quiero preguntarle a Guillermo López Martín, que de verdad que ha sido un ayudo de batalla y se ha dedicado justamente a ello, a rescatar los pozos de agua en cada uno de los municipios del estado de Lima para que se cumpla en el municipio de agua en cada uno de los municipios de Sosa. En el municipio de Sosa se incorporaron al municipio de agua, por favor, gracias a la recogración de los municipios de agua. Para este año se prevé la recogración de más de 50 actos que todavía hace falta recuperar para recograrlo de esta manera, cuando pensaron ahí, se presentaron mucho más antes. En lo que tiene que ver con agua servida, con agua servida, más de 100 comunidades del estado han recibido la atención del equipo del sistema barco. Déjenme decir, este camión barco que está de referencia a acción, que le dije, mi amigo Pedro, el ingeniero Pedro Castillo, que está presente acá, ese barco lo rescataban, no voy a decirse a dónde, lo rescataban, prácticamente se lo había dejado, lo rescatamos, lo recuperamos y lo pusimos a servicio, a servicio, a servicio, normalmente, de todo y cada uno de los profesores. Y hay que ver la cantidad de obras que se han hecho con este banco, de tapar cualquier cantidad de cañería en todo el estado de México. Bueno, aquí, y me gusta la palabra, ¿cuál es esa jodida de la parte? ¿Por qué comenzar a esta parte? Es la verdad. ¿Cuál es esa jodida?